Saludos, bienvenidos una vez más a PremiumSoft. Esta vez en el sistema administrativo Premium aprenderemos cómo realizar las definiciones de caja chica. En el módulo de administración, menú de archivos, opción de definir, caja chica, aparece una pequeña ventana que nos indica los campos que debemos llenar para poder grabar dentro del sistema las cajas que se manejarán a través del sistema administrativo. Bien, en este momento no tenemos registros a mostrar. Sin embargo, establezcamos el código de la primera, yo lo llamaré 000, le pondré el nombre de la caja chica, estableceré un responsable y el tipo de moneda que va a manejar. Ahora, fíjense que nosotros ya habíamos creado en definir monedas del bolívar y el dólar. Esta va a ser manejada en bolívar. Grabamos. Hagamos otra. Esta será la caja principal. Está bien establecida en bolívares. Y grabamos. Esta tercera caja la grabaremos que maneja el tipo de moneda de dólar. Bien. Una vez satisfecho con todas las cajas, damos a grabar y salimos. Muchísimas gracias por utilizar el premio. Hasta la próxima.